¿Cuáles son los iPhones y los Android que se van a quedar sin WhatsApp a partir de mañana? Miércoles amarillo con Juan Dávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 31 de julio de 2024, el último miércoles de julio, el último miércoles de tecnología. Y es quincena Juan. Hay cierto, es quincena, con razón la gente anda de buenas y qué bueno que es quincena, mucha gente aprovecha estos días para comprarse un celular, un iPhone, generalmente la gente compra mucho iPhone. ¿Por qué compramos iPhones, Juan? Porque son más fáciles de usar, son más seguros, son más bonitos, se puede decir. ¿Qué más? Y para algunas personas... Porque nos da estatus, Juan. Para algunas personas dicen que hasta te da estatus, pues quién sabe, yo por no saber tengo de los dos, tengo el Galaxy Plus no sé qué y el iPhone también, para que no me vayan a discriminar en ningún lado. Lo que sí es importante que sepan cuáles son los iPhones y los Android que se van a quedar sin WhatsApp a partir de mañana, primero de agosto de 2024. O sea, mañana hay una cantidad de celulares que se quedan sin WhatsApp, ¿por qué? Me atrevo a decir que millones de unidades. ¿Por qué? Porque las actualizaciones ya no les están llegando estos equipos que les vamos a mencionar ahorita. Esto es bien importante para las personas que van a comprar un Android o un iPhone usado. Generalmente, el mercado de teléfonos celulares usados sí es dominado por iPhone. Entonces, ahí le va. Si usted va a comprar un iPhone, fíjese muy bien que sea por lo menos, o que no sea ninguno de estos modelos. Ya. ¿Cuáles son mis modelos? A ver, ¿cuáles? Ponemos más tensión. No, no, no pongas tensión, estoy preocupado, ¿eh? ¿Tú qué iPhone tienes, José? Tú tienes el iPhone 25. No, yo tengo el 15. Ah, bueno. O sea, a la gente de dinero esto no le afecta. A la gente rica como tú. Ah, no, yo no soy rico. Ok, bueno. Si usted tiene un iPhone de cualquiera de los modelos que voy a mencionar ahorita, a partir de mañana o durante el mes de agosto se va a quedar sin WhatsApp. Esto es discriminatorio, Juan. No, son actualizaciones. No, esto es discriminatorio. Para que la gente siga consumiendo nuevos celulares. Para eso están hechas. También puede ser. Por eso no actualiza. Puede que sea. Está mal el sistema mundial. Sí, por eso va a ponerle presa con más dinero en efectivo en el mundo. Muy capitalista. Pues sí, tú tienes uno de esos. Sí. Ok. Caí. El iPhone 5, 5C, 6S, el iPhone SE, de primera generación, y el iPhone 6S Plus. Todos estos teléfonos en realidad tienen iOS 12, que fue lanzado al público en 2012. O sea, hace más de 10 años. Entonces ya son teléfonos que su sistema operativo no le quisieron poner más actualizaciones, no le quisieron dar más tiempo de vida, por así decirlo. Y a partir de agosto dejarán de funcionar el sistema de mensajería más popular del mundo, que es WhatsApp. Ya no va a jalar en estos. Si usted tiene un Android y quiere saber si este es su caso. Si su Android tiene la versión 4.1, pues también le va a pasar lo mismo. Para que nos demos una idea, ahorita van en el Galaxy S24, que en realidad es el Galaxy 14, pero a partir del 11 le pusieron Galaxy 20. Entonces, si usted tiene un Galaxy S3, S4, un Galaxy S5, S6, S7, no le va a pasar nada. Pero si usted tiene un Galaxy del S3 mini hacia atrás, ya no va a poder tener Android. Tiene Android 4.1, entonces ya no va a poder tener WhatsApp. En Android hay muchas mañas para poder instalar un sistema operativo un poquito más nuevo, pero entonces puede que le empiece a dar problemas. Y repito, estos son sistemas operativos en equipos que tienen más de 10 años. La verdad es que si su celular ya le duró 10 años, pues ya jubílelo. Ahora sí que necesita otro. No, la pregunta es cómo le ha hecho para que le dure 10 años. Sí, sin que se le pierda o sin que se le llene la memoria o cosas así. Entonces, yo creo que la mayoría de estos teléfonos ya están inoperantes. Me gustaría preguntarle al público. ¿El iPhone 6 qué dijiste? Del 6S, 6, 6S y 6S Plus. Ya no tiene. Salen. Salen. O sea, y obviamente el 5 y el 5S y el 5C y el 6S. Y el SE de primera generación. Yo de verdad no creo que nadie tenga ya un teléfono de hace 10 años. A ver, ¿alguien tiene un iPhone 6S? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Iphone 6S? Yo tengo un iPhone 5 ahí en la casa que lo usaba para el Spotify. Me da igual que ya no tenga WhatsApp. Pero no creo que ya nadie use en realidad un teléfono tan, 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 tan viejo. Un iPhone 5. ¿Por qué? Pues porque son 10 años de traerlo en la calle. O sea, ya se te perdió, ya se te rompió, ya le pasó algo. Entonces, si usted planea comprar un celular usado, pues si en caso de un iPhone, yo le recomiendo mucho que se compre mínimo un iPhone 8. ¿Por qué? Pues porque esto quiere decir que el año que entra, el iPhone 7 y todos los demás se van a quedar sin WhatsApp. Entonces, no, no me haga caso. El 8 mejor no. Mejor búsquese un iPhone X o un iPhone 11. Para que le dure por lo menos otros dos años el WhatsApp si es que lo va a comprar. Pero están muy caros, Juan. Pues si están muy caros, pero fíjate, ayer estaba viendo, me encontré una página que tiene comerciales viejos. Y en 1987, 88 en Estados Unidos salió, mentiras, en 1991, aquí está, salió el teléfono este de Startac. Un teléfono de Motorola que se doblaba, chiquito. Sí, costaba mil dólares, lo mismo que cuesta ahorita el iPhone. Y no tenía ni la cámara, ni todo lo que hace cualquier iPhone o cualquier Galaxy de gama alta ahorita. Entonces, pues no, no están caros. Es cuestión de revisar los precios del pasado y veremos que el precio en la tecnología se ha mantenido. Lo que pasa es que, pues, no es poco dinero. Eso es cierto, pero caros no están. Para lo que hacen, no están. Imagínate que yo te dijera, José, te voy a dar mil dólares y los vas a tener ahí una semana en tu cuarto, en tu bolsa, pero dame tu celular una semana. ¿Aceptarías entregar tu celular una semana por mil dólares? O sea, quedarte sin celular. No, no puedo. Ahí está. No puedo, no puedo. Entonces no está caro. Cierto, tienes razón. Juan, nos están llegando mensajes gracias a las personas que están comunicando con nosotros al 6671-604069. Hay dudas. Nos dicen, tengo un ZTE. ¿Me quedaré sin WhatsApp? ¿Qué versión de Android tiene? Y eso lo podemos averiguar. ¿Cómo? Usted en cualquier Android, busque la palabra ajustes. Es un engranito, ajustes. Y usted toca ahí donde está el engranito de ajustes. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo dice acerca del teléfono. Le toca ahí abajo y ahí le va a decir su número de teléfono, el nombre del producto, el modelo, el número de serie, el número de email. Y le va a decir la información de software. Por ejemplo, el mío tiene la versión de Android 14. Entonces, ahí es donde usted puede ver si su celular se va a quedar. ¿Cuáles se van a quedar sin WhatsApp? Todos los que tengan Android 4.1 o menor. O sea, si el suyo dice que la versión de software es Android 5, ya no tiene ningún problema. No se va a quedar sin WhatsApp. A ver, nos está llegando un mensaje de audio. Lo vamos a reproducir. Una pregunta. En tu programa de radio, ¿a qué hora es cuando dan las felicitaciones por los cumpleaños? Ah, bueno. Pues es en agrofiestas. En agrofiestas. Pero díganos quién cumplió años y yo puedo ceder un espacio de ahí para felicitarlo con mucho gusto. A ver, nos está diciendo, Juan, aquí una persona que todo esto está pasando porque ganó Nicolás Maduro en Venezuela. Por eso se están quitando todos estos WhatsApps. No, no tiene absolutamente nada que ver. No. ¿No? De verdad, no. Digo, esa persona es despreciable, pero no es culpa de él. Bueno, nos dice, buenos días. Le podía preguntar a Juan sobre el tema de Meta. ¿Cómo se puede desactivar? Me imagino que se refiere a la inteligencia artificial de Meta que aparece en WhatsApp. En algunos WhatsApp ya está apareciendo, en algunas cuentas de Instagram. ¿Cómo desactivarlo? La verdad, no me he puesto a investigar. Más bien, me estaban preguntando cómo activarlo. Y si a ustedes no les ha aparecido la inteligencia artificial de Meta, es al azar. Simplemente te va a aparecer. Si ya tienes tu WhatsApp actualizado, en cualquier momento te puede o no aparecer. Yo en un iPhone X que tengo, ya me apareció. Y en este Galaxy todavía no me aparece. Entonces, me imagino que es cuestión aleatoria. Muy bien. Bueno, Juan, para todas las personas que tengan dudas, ¿cuál es tu número celular? Con mucho gusto. Mi número es 6677967719. Yo trabajo en Compudipod. Ahí tenemos mucha experiencia y somos especialistas en todo lo que tiene que ver con reparación y mantenimiento de computadoras de Apple y de cualquier otra marca. Tablets, en especial lo de iPad, iPhones y celulares, reparamos todo. Y este regreso a clases, vamos a tener paquetes especiales. Entonces, búsquennos porque tenemos un montón de computadoras para este regreso a clases a precios de verdad magníficos. La mitad de precio más o menos en estas computadoras. El próximo miércoles que te hablaré de eso. Muy bien. Juan, ¿tus redes sociales? Juan de Ávila MX. Estoy en YouTube, en Instagram y en TikTok. También estoy en Facebook, pero por Facebook casi no me meto, no lo contesto. Soy más rápido en WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Muy bien. Y si usted me quiere seguir, yo también tengo redes sociales. Búsqueme en Instagram como lo sé por José y TikTok lo sé por José. Gracias, Juan. Nos escuchamos en un momento más. Gracias a ti, José, y al público que nos hace el favor de escucharnos. Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Vamos a ir a un corte comercial y regresando a más información. Que ese con nosotros no le cambie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!